También aquí en nuestro departamento y en nuestra zona vienen trabajando desde hace muchos años los técnicos con los jóvenes de la zona en el programa que se conoce como Jóvenes en Red. Este programa está dedicado a los jóvenes que no tienen donde estudiar, que no pueden trabajar, que muchas veces no encuentran incentivos para descubrir sus capacidades y que necesitan una mano. Este programa está abierto a todos los jóvenes de bajos recursos que no han logrado poder terminar la educación inicial y que necesitan una ayuda y un empuje y está abierto para secarse en cualquier momento del año. Nosotros estuvimos descubriendo un poquito con ellos, conociendo la actividad que realizan y en especial el taller de turismo Aventura que se realizó durante este año para ayudarles a descubrir nuevas habilidades, a poder realmente trabajar en equipo y en grupo para realizar diferentes deportes y así poder ir adquiriendo diferentes habilidades individuales y también en equipo. Nace, el hombre nace porque es un niño y al despertar cree que ha despertado el mundo y comienza a andar. Quizás podríamos empezar viendo a Alejandro un poquito bien qué es Jóvenes en Red y cuál es la labor que van llevando aquí entre nosotros, ¿no? Jóvenes en Red es un programa de Injumides, que atiende jóvenes de 14 a 24 años que estén desvinculados de la educación y del trabajo, digamos. Es la revinculación educativa y laboral, jóvenes en situación de pobreza o de vulnerabilidad social. Y que se van llevando adelante diferentes programas para lograr llamarlos e invitarlos a formar parte. Sí, es un programa de cercanía donde la idea es llegar al encuentro con ellos en los barrios, en los lugares. Las derivaciones son varias, pueden venir por amigos, por instituciones y un poco el trabajo es... Hay actividades grupales y hay otra parte que es individual de construcción de un proyecto, de un acuerdo educativo que permita reconectarlos con ciertos lugares que le permitan hacer trayectorias positivas tanto en lo educativo como en lo laboral según la edad y las características. Y en encuentro con estos chicos, ¿cuáles son las dificultades que ellos sienten más o menos para formar parte del sistema educativo, laboral, y en qué se les ha podido ir ayudando? Porque ya hace un tiempo que están trabajando aquí, ¿verdad? Sí, bueno, las causas en realidad son múltiples y tan variadas como todas las situaciones que uno puede encontrar en el trabajo individual. Pero, bueno, básicamente es porque no han podido seguir el ritmo de las instituciones más comunes, como puede ser el liceo, la escuela a veces, o la UTO. Y bueno, un poco lo que intentamos hacer es darle sostén a algunos de esos procesos, apoyo, acompañamiento en ciertos momentos, tanto a los jóvenes como muchas veces también en el trabajo con la familia, ¿no? Tentando ayudar en la organización a veces de espacios, de momentos, y favoreciendo de distintos lados. También trabajamos mucho en la circulación social, con salidas, con talleres, que permitan un poco ampliar los lugares de circulación, salir de las rutinas comunes. En el cielo hay en que creer, si en cada cosa, en cada amigo, hay una razón para vivir. ¿Y qué dicen ellos? ¿Cómo se siente? ¿Cómo van tomando esta iniciativa? ¿La sienten como propia? ¿Se sienten seguros? ¿Es un proceso de un año o de varios años? Bueno, el programa en principio trabaja también bastante particular en función de la situación del joven, pero se calcula aproximadamente un año y medio, son 18 meses de trabajo inicialmente. En algunos casos, si están en un proceso que amerite, se puede pedir una prórroga, pero más o menos es esa. La idea es acompañarlos hasta que vuelven a encaminar en ciertos procesos personales que les permitan seguir solos, estudiando, trabajando. ¿Hay un equipo de técnicos que apuntalan? Sí, en Pando hay dos equipos, en este momento vemos siete técnicos y uno administrativo, variados educadores sociales, psicólogos, sociólogos, que bueno, cada uno tiene sus referidos, y a su vez hay actividades comunes y grupales. La importancia es también estar en los ciudadanos que nos han hecho un año y medio, hay una casa, una mañana, una mujer, vive, hay un lugar, un cielo, alguien que cree, vive, hay un lugar, un cielo, alguien que cree, vive. La importancia es también estar los chicos tal vez con otros chicos de la misma edad, más o menos en la misma situación y poder compartir lo que les pasa, ¿no? Sí, es una edad que es fundamental el encuentro con el otro y el sentirme bien con los pares, es una edad que se van identificando con los otros, y bueno, a la medida que uno tiene estímulos positivos y vínculos positivos, mejor autoestima, me siento mejor y me permite, ¿no? Eso desde cada persona, me permite ir venciendo los miedos, las inseguridades, viendo que uno puede, ¿no? Porque a veces es eso, es mover ciertas cosas, darse cuenta que todos podemos hacer movimientos y hacer nuestro recorrido. La casa, una mañana, una mujer, vive, hay un lugar, un cielo, alguien que cree. Sí, también ver que existen otras cosas, porque a veces cuando se mueven en ámbitos muy pequeños parece que eso fuera el mundo, ¿no? Justamente, ahí estaba lo de la circulación, que muchas veces de repente una ir al cine puede parecer muy simple, pero puede implicar tomarse un ómnibus, alejarme del entorno donde estoy siempre, asumir ciertas responsabilidades, compartir con otros, implica cierto comportamiento, porque son cosas que después nos permiten circular por otros espacios de manera más fluida y disfrutar de eso también, que es una cuestión de derecho básico. Porque es un niño y al despertar cree que ha despertado el mundo y comienza a andar, ríe cuando descubre que no está solo, que la amistad tiene siempre el color del agua y el gusto del pan. La Erexia Creaciones te espera para realizar el diseño de tus sueños. Confeccionamos tu prenda en forma personalizada, en telas y texturas importadas exclusivas. Gaza de seda natural, chanto, encaje francés. Si lo prefieres, también puedes traer tu propia tela. Te esperamos en 26 de marzo 3357 para elaborar juntos la prenda que te hará sentir única. Les agradecemos como siempre vuestra compañía. Recuerden que todos esos trabajos pueden volver a disfrutarlos en YouTube, por estar por Facebook, en Facebook o programa Ser Familia o en nuestra página www.serfamiliatv.com.v Nos estaremos viendo nuevamente en una semana. ¡Gracias!